Está a punto de llegar material extraterrestre a la Tierra. La nave Osiris-Rex llega mañana con material del asteroide Ben. Y este es un tema que me toca muy de cerca. Soy René Dufar, soy astrónomo, mi especialidad es en asteroides y trabajo en el Instituto Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. La nave Osiris-Rex está a punto de llegar a la Tierra con una muestra del asteroide Ben. ¿Cómo comenzó todo esto? Lo primero que hizo fue llegar al asteroide y ponerse en órbita alrededor de él. Luego muestrió toda la superficie con imágenes para identificar un lugar apropiado donde obtener esa muestra de material que era el fin de esta misión. La primera sorpresa con que se encontraron fue que la superficie estaba plagada de rocas demasiado grandes. No había una zona playa lo suficientemente lisa como para hacer ese toque and go. Entonces, una vez seleccionado varios lugares, se seleccionó uno de ellos y se hicieron varias prácticas. Hubo como una especie de acercamiento hasta unos 40 metros de altura y luego ver si se podían retirar exitosamente. Así se logró. Se repitió este proceso, pero llegando hasta unos 10 metros de la superficie y nuevamente se retiró la nave en forma exitosa. Ya ahora la decisión estaba tomada, se iba a proceder a tomar esa muestra. Se despliega ese brazo robótico que es el que iba a tocar y en la punta de ese brazo había un mecanismo que era el que contenía nitrógeno y tocaba la superficie. En la aproximación se llegaba a la superficie a unos centímetros por segundo de velocidad, muy lentamente. Se esperaba tocar esa superficie, se disparaba ese nitrógeno, se llenaba la cámara con todo ese material y luego en forma automática los cohetes de la nave se disparaban y la nave se alejaba. Todo esto estaba programado y no había interacción humana en todo este proceso. No lo dudes más. Suscríbete al canal y envíale este link a los conocidos. Estas ya son imágenes reales obtenidas por la cámara en el brazo robótico. ¿Qué pasó realmente? Cuando se acerca el brazo y toca la superficie, lo primero que notan es que esa superficie era demasiado blanda. Se hunde 50 centímetros, eso no estaba calculado. Se llena completamente ese repositorio y luego los cohetes se disparan y la nave sale del asteroide. Esto no estaba planeado así, se esperaba una especie de tocar una superficie un poco más dura, pero se encontraron con algo bastante más parecido a una piscina de pelotas de esas que van a jugar nuestros niños. Una vez obtenida la muestra, la nave se aleja del asteroide y ya en órbita ese brazo robótico coloca ese cabezal en una especie de cápsula sellada que es ésta la que va a volver a la Tierra. Se comprueba de que está todo en orden, se cierra esa cápsula y se comienza el viaje de regreso a la Tierra. Toda la nave vuelve a la Tierra, eso ha pasado unos días atrás y hace dos o tres días esa cápsula se desprende de la nave Osiris y va a reingresar a la Tierra mañana y a aterrizar en Estados Unidos. La nave Osiris va a continuar viaje hacia otro asteroide, el asteroide Apophis. El aterrizaje de esta muestra está calculado para que suceda en una zona muy específica del estado de Utah donde se va a recoger esta muestra y se va a llevar inmediatamente a unos laboratorios especializados más que nada para no contaminar esa muestra y que la muestra no contamine al planeta Tierra. La misión Osiris va a continuar su viaje y está renombrada y ahora va a tener un nuevo nombre llamada Osiris Apophis Explorer o Osiris Apex. El asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra en el año 2029 y Osiris Rex estará ahí para ver todo esto. Muchas gracias por llegar al final de este video. Seguiremos subiendo material sobre este tema tan apasionante y que me gusta muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.